Es pa' las catafilas y las estripes Es pa' las catafilas y las estripes Es pa' las catafilas y las estripes Me pongo hasta encima Me pongo hasta encima y las estripes Me pongo hasta encima Me pongo hasta encima Me pongo hasta encima y las estripes Me pongo hasta encima y las estripes Me pongo hasta encima y las estripes